Aleluya Vamos a leer la porción de la palabra en el libro de Génesis Capítulo 1 Versículo 1 Leemos para honra de Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Génesis capítulo 1 Versículo 27 Vamos a leer dos versículos El versículo 26 y el versículo 27 Amén ¿Lo tienen? Gloria al Señor Entonces dijo Dios Hagamos al hombre a nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Y señore en los peces del mar En las aves de los cielos Y en la bestia En toda la tierra Y en todo animal que se arrastra sobre la tierra Y creó Dios al hombre a su imagen A imagen de Dios lo creó Varón y hembra Lo creó Dele gracias a Dios Por su palabra Padre gracias En esta maravillosa noche Por tu palabra Gracias Señor Por lo que estás haciendo Y por lo que seguirá haciendo Señor solamente te pido Dios Que esta palabra que tú nos has entregado Sea de gran bendición Y edificación Para el cuerpo de Cristo En el nombre de Jesús Amén Gloria al Señor Tome su asiento Pero No siente Su alabanza Gloria a ser nombre del Señor El tema Que se ha convocado Para Esta Gran actividad Es Reconstruido A su imagen Gloria a ser nombre del Señor Y yo quiero Trazar Este mensaje Gloria a ser nombre del Señor Con el título Reconstruido Mi alma alaba la gloria del Señor Dele la mano al que está a su lado Y dígale Reconstruido La palabra Reconstruido Gloria a ser nombre del Señor Es arreglar O volver A hacer algo Viejo Roto O muy Estropeado Gloria a ser nombre del Señor Es Reconstruir Volver A ser Algo Viejo Gloria a ser nombre del Señor Alabado a ser nombre del Señor Reconstruirlo Renovarlo Restaurarlo Gloria a ser nombre del Señor Nuestro amado Hermano Hablaba Sobre la construcción Y créanme Que cuando Algo Gloria a ser nombre del Señor No está De acuerdo Gloria a ser nombre del Señor Al nivel De que De la persona Quiere esa casa O no quedó Como le gustó O hubo un fallo En esa casa Gloria a ser nombre del Señor Amado Lo fuerte de este caso Es que para derribar La casa Hay que tener claro Que va a haber una pérdida Porque para haber una reconstrucción Se está hablando De un desplome O de un derrumbe Y ese derrumbe Te está diciendo Que dejará pérdida Y esa pérdida Puede ser pérdida Millonaria Para esa persona Que hará la reconstrucción Lo que indica Que aproximadamente Gloria a ser nombre del Señor A nadie Le gusta Reconstruir Cuando se está hablando De perder Gloria a ser nombre del Señor Y yo quiero Trazar este mensaje Sobre esta palabra Reconstrucción Porque de una u otra manera Todos los que estamos aquí Hemos sido reconstruidos Te guste o no te guste Todos los que estamos aquí De una u otra manera Hemos sido reconstruidos La Biblia enseña Y la Biblia establece Amado Que Dios Hablando Dice Hagamos al hombre Y cuando Dios dice Hagamos al hombre Fíjense que la Biblia enseña Y la Biblia establece Que Dios crea los cielos Pero cuando Dios crea los cielos Dios crea los cielos Con una palabra Dios dijo Hagamos gloria a ser nombre del Señor La luz Y Dios fue Fue la luz Y fue la luz Dios dijo Gloria a ser nombre del Señor Que aparezca tal cosa Y apareció Con tan solo decir una palabra Pero cuando llega el momento De crear al hombre Fíjense amado Que Dios tuvo mucha delicadeza Mucha atención Mucho cuidado En hacer al hombre Porque Dios no quería equivocarse En el diseño Que él iba a hacer Porque el diseño Que Dios estaba haciendo O el diseño Que Dios iba a hacer Era el diseño Que lo iba a representar En la tierra Y que iba a aportar La imagen de Dios En la tierra Lo que está tratando De decirte es Lo que Dios iba a dejar En la tierra Era lo que iba a gobernar En la tierra Y le iba a decir A cualquier cosa Al diablo A los demonios Gloria a ser nombre del Señor Que ese hombre Cada vez que viera ese hombre Y lo viera de pie Te iba a acordar Mi alma Alaba la gloria del Señor De un hombre Que yo diseñé Creado en mi imagen De un hombre Que lo creé perfecto Sin falla De un hombre Que cuando lo diseñé Fue un hombre Que lo tenía todo Porque yo se lo puse todo Pero la Biblia Enseña amado Que Dios Le puso límite al hombre Le puso prohibiciones Dios le dijo Gloria a ser nombre del Señor Te puedes enseñar De todo lo que está En esta tierra Todo es tuyo Pero la Biblia enseña Que cuando lo pone En el huerto Gloria a ser nombre del Señor La Biblia enseña Que Dios le dice Mi alma Alaba la gloria del Señor Ten cuidado Con tocar El árbol La ciencia del bien Y del mal Porque el día Que lo toque O el día que coma de él Ciertamente morirá Y créanme amado Gloria a ser nombre del Señor Que la intención de Dios Era que el hombre Todo el tiempo Le obedeciera Y que el hombre Todo el tiempo Se guiara Por los estatutos Que Dios le había trazado El problema No estaba en el huerto El problema No estaba en comer la fruta El problema Estaba en la obediencia a Dios Por la palabra Que Dios te dio Porque la gente Tiene que entender Que el día Que nosotros Desobedecemos La palabra profética Que Dios estableció En nuestra vida Caeremos en pecado Y el pecado Traerá su consecuencia Por eso es que la Biblia Enseña Y la Biblia Establece Que si aparece Satanás En la serpiente Y cuando Satanás Está conversando Amado La Biblia Enseña Que los Que Dios Puso en el huerto Puso a Adán Y luego De la costilla De Adán Trajo Gloria a ser nombre Del Señor A la varona Llamada Eva Que Eva Iba a ser Su ayuda Idónea Pero la Biblia Enseña Mi alma Alaba la gloria Del Señor Que estos hombres Fallaron El diseño Original de Dios El diseño Perfecto De Dios Que era Adán Gloria a ser nombre Del Señor Había pecado Había fallado Había desobedecido A Dios Pero me interesa O me impresiona Algo Que Dios Siempre tiene Gloria a ser nombre Del Señor Una haz Bajo la manga Dios siempre Cuando el diablo Piensa que te tiene Escorralado Cuando el diablo Piensa que ya no hay Salida para ti Es cuando Dios Es cuando Dios Se la va a lucir En tu vida Es cuando Dios Va a mostrar Gloria a ser nombre Del Señor Lo que ha diseñado Para tu vida Por eso es que la Biblia Enseña y la Biblia Establece Que cuando este hombre Peca Llamado Adán Cuando él cae Gloria a ser nombre Del Señor Fíjense que la Biblia Dice que como todos Pecaron Estábamos destituidos De la gloria De Dios Lo que da a entender Que ni tú Ni yo Calificábamos Para ir ante la presencia Del Señor Para ir ante el trono De Dios Pero escuche esto La Biblia enseña Y la Biblia Para reconstruir La imagen de Dios En Adán El segundo Adán Es el Adán Que no cayó Y vino a reconstruir La imagen de Dios En el Adán caído ¿Sabe por qué? Porque lo había entregado Pero escuche esto Amado Adán había perdido Lo que se llamaba La autoridad de Dios En su vida Adán había perdido El trono Por eso es que Cuando ustedes se van Al libro de Lucas Ustedes van a encontrar Que la Biblia establece Y la Biblia enseña Que Dios Satanás le ofreció A Jesús El reino Yo le dije Pero como Satanás Señor Le puede ofrecer A Jesús El reino Si el reino Le pertenece A Cristo El problema era Que el reino Que Dios Le había entregado A Adán Adán Lo había Lo había perdido Y Dios Tenía que venir Como hombre A recuperar Gloria Gloria a ser El trono El trono Que Adán Había perdido Por eso es que Usted tiene que entender Que la Biblia establece Y la Biblia enseña Que este hombre Llamado Jesús Cuando vino Gloria a ser El hombre Señor Vino 100% hombre Pero 100% espíritu Y yo me preguntaba Señor ¿Por qué Dios No vino Como espíritu Simple y sencillamente ¿Por qué Jesús No vino Como espíritu Simple y sencillamente Porque si Jesús Viene como espíritu No hay ninguna justificación Para entregar el trono O para recuperar el trono Porque Jesús Tenía que venir Como hombre Para darle a entender Al diablo Que lo que Él le quitó A Satanás Él como hombre Lo iba a recuperar Y no lo iba A dejar perdido Amado Gloria a ser El hombre El Señor Cuando yo Dios me ministró Esta palabra Yo quedé impactado ¿Sabe por qué Yo quedé impactado? Porque durante mucho tiempo Se nos ha enseñado Gloria a ser El hombre del Señor Que nosotros Estamos limitados Para ver la gloria Del Señor Que nosotros Estamos limitados Para ver las dimensiones De Dios Que nosotros Estamos limitados Para llegar a Equiposición en Dios Y Dios me dio a entender Que cuando Cristo murió Cristo reconstruyó La imagen de Dios En Adán Y lo que Dios Está tratando de decirte No importa cuánto Te hayan descalificado No importa cuánto Te hayan menospreciado No importa cuánto Te hayan dado la espalda Yo te volví a reconstruir A mi imagen Por eso entendí Que el nombre de Adán No era un nombre Sino una generación Porque de Adán Era donde iban a descender Todos los que estamos aquí Y de una u otra manera Todos nosotros Provenimos de Adán Entonces Adán No era un nombre Adán era una generación ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios Hizo al hombre Dios dijo Multiplíquense Sobre la faz de la tierra Tú no eres Johnny Feli Tú eres una generación Que te multiplicará En tu territorio Y lo que tú no puedas hacer Tu multiplicación Lo va a hacer Lo que tú A donde tú no puedas llegar Tu multiplicación Va a llegar ¿Sabe lo que estoy Tratando de decirte? Dios me dio a entender algo Escuche esto amado Gloria a ser Hombre del Señor Lo que Dios me dijo Nunca intente opacar El que está a tu lado Nunca intentes Menopreciar El que te queda al lado Nunca intentes Episodial El que te queda al lado Porque el que te queda al lado Carga una palabra de Dios Que tú no la conoces El que te queda al lado Tiene una palabra de Dios Que te puede sorprender Por eso yo entendí algo Que todo es del que más Código desate Y del que más salga En los afiches Este es del que Dios Tenga misericordia Por eso yo vine a decirle A San Pedro Y vine a decirle a Romano Nosotros no somos Ciudad de Dios Y usted es ciudad Del Espíritu Santo Simple Sencillamente La Biblia dice Cuando todos estaban llorando Cuando todos estaban tristes Por el Maestro Jesús le dijo Yo me voy Pero no lo voy a dejar solo Le voy a dejar al Consolador El cual lo guiará Ustedes son ciudad Del Espíritu Santo Romana Nosotros somos ciudad De Dios Nunca podremos llegar Al Padre Si el Espíritu No nos guía al Hijo Y si el Hijo No nos guía al Padre Fue porque El Espíritu Nunca nos guió al Hijo Usted no me entendió Yo entendí una palabra poderosa Que Dios me ministró A través de Isaac Es que tú no eres mi competencia Tú eres mi complemento Porque lo que tú no tienes Lo tengo yo A donde tú no llegas Voy a llegar yo Y lo que te voy a decir algo Mi negro Mi negro Lo que tú vas a exhibir Es lo mismo que yo voy a exhibir La imagen de Dios Para multiplicar el reino Aquí escúchame bien Alguien tiene que entender esto Es que esta noche Por eso es que la Biblia establece Y me importa algo Que cuando Dios Escuche esto En el libro De Génesis capítulo 27 Hay una historia Que me impactó Sumamente poderosa Y es que la Biblia Enseña que nacieron Dos hermanos Uno llamado Jacob Y otro Esaúl Y la Biblia dice Que había una guerra Había una batalla Había un problema fuerte Porque Esaúl Era el primogénito Más Jacob Era el menor Y todo le pertenecía A Esaúl Y la Biblia enseña Y la Biblia establece Amado Escuche esto Que cuando su madre Escuchó Que su padre Estaba hablando Con Esaúl Para bendecirlo Y darle Darle lo que le correspondía La Biblia enseña Que su madre lo escuchó Cuando Esaúl se retiró Ella vino donde Jacob Y le dijo Todo lo que tenía que hacer Cuando le dijo Todo lo que le tenía que hacer Este muchacho No quiso al principio Pero luego Obedeció a la madre Y fue y preparó Un guisado Y se lo trajo al padre Había un problema Era que Esaúl Era velludo Jacob no Y su madre le dijo Eso no es problema Yo sé cómo solucionar eso Mi alma lava la gloria Del Señor Y solucionó el problema La Biblia dice Que la bendición De Esaúl Cayó sobre Jacob Porque su padre Había pensado Que estaba bendiciendo A Esaúl Cuando no sabía Quien estaba delante de él Era Jacob Mi alma lava la gloria Del Señor Ahí fue donde se armó La guerra Se armó la batalla Que Jacob Empezó a correr De su hermano Y cuando empezó a correr La Biblia enseña Escuche esto amado Que cuando Jacob Está pasando de aquel lado Que pasa lo ganado Pasa su familia Pasa lo criado Y pasa todo Cuando la Biblia dice No me bendice No te va Lo que Jacob le estaba diciendo Yo estoy muerto De las dos maneras Si no me mata De que yo haya visto a Dios Me mata mi hermano Y la única solución Seguir corriendo Seguir corriendo Y no me va a escuchar Cuando lo tumbó Como un engañador Hay gente Intenta casarse O intenta enamorar Usted no me está entendiendo Pedro comía Pedro comía y bebía Pedro comía y bebía Pablo no estaba presente Con su gente Y Pedro iba Danzaba con ellos Gozaba con ellos Y se les comía el pan Con ellos Cuando Pablo llegaba Pedro se alejaba Porque ese no era su fan club Ese no era su territorio Y cuando Pablo vio eso Pablo como que se quilló Y le dijo Ven acá ¿Qué es lo que está pasando? El mismo que te lavó a ti También me lavó a mí El mismo que te transforma a ti También te transforma a ti Ven acá Johnny Félix El mismo que puso una palabra en ti También la puso en mí Agárrate ahí Póntelo Y dame el que me falta a mí Amado parece un chiste Y parece algo jocoso Pero hay mucha gente Que están muriendo ¿Sabe por qué? Porque usted le está negando Las oportunidades que crezca Hay mucha gente Que están en una vida De estancamiento Porque usted no está creyendo En su ministerio Hay mucha gente Que están en el anonimato No es porque ellos quieren Fue porque usted lo mató Hay mucha gente Que quieren desatar Mucha gente Que se quieren prender Y usted le está diciendo Acuérdate que eres un ladrón Acuérdate que pecaste Acuérdate que caíste en adulterio Acuérdate que caíste en fornicación Y Dios le está diciendo De verdad Jonathan Charles Caíste en fornicación Pero yo no te puedo juzgar Porque soy un mentiroso Ante los hombres del hombre Ante los ojos del hombre No es nolasco Mi mayor respeto para usted Hombre de ciencia Ante los hombres Jonathan Charles Cometió mayor pecado que yo Porque él cayó en fornicación Y yo simple y sencillamente Hablé mentiras Pero ante los ojos de Dios El pecado de él Y el pecado mío Los dos nos vamos Para el infierno Si Cristo viene Así que No me juzgues por mi defecto Cuando el tuyo Es mayor que el mío Amado Yo necesito que usted Reconozca algo Verdad que me veo bonito Me veo bien Porque usted está Enfocado en lo que se ve En lo de arriba Pero cuando usted visualiza Si en la tierra Se va a dar cuenta Que hay un descuadro Por más lindo que te quede el traje Hay un descuadro Y él le dice Señor no entiendo Lo que me quiere decir ¿Sabes qué el Señor me dijo? El Señor me dijo Escúchame bien Hay una parte tuya Que la va a llenar alguien Que está sentado ahí adentro Dios me dijo Nunca intente menopreciar El manto de tu hermano Porque detrás del manto de tu hermano Está escrito lo que yo voy a hacer contigo Cuando tú respetas El manto de tu hermano No puede ver lo que Dios escribió de ti Por eso alguien tiene que entender Que se une Romana Con San Pedro Somos ciudad del Espíritu Santo Y ciudad de Dios Y ambos vamos a provocar La bomba atómica Que va a destruir al diablo A los demonios Y va a provocar El gran avivamiento de Dios Sobre República Dominicana Simple y sencillamente Porque cuando Romana Y San Pedro Se unan Se van a dar cuenta Que hay un descuadre Y ese descuadre Ambos juntos Lo van a perfeccionar Simple y sencillamente Esto no es mío Yo respeto esto Porque estoy un hombre de Dios Y se lo entrego Como todo hombre de Dios Pero cuando yo le entregue Al hombre de Dios Lo que a él le pertenece Dios va a hacer algo Que tú no te lo estés imaginando Dios no me dejará vergüenza Delante del público Dios me entregará Lo que a mí me hace falta ¿Sabe qué significa esto? Que tú y yo No somos competencias Somos complementos Y te guste o no te guste Te tienes que unir a mí Te guste o no te guste Tienes que creer En mi ministerio Te guste o no te guste Tienes que apoyarme Te guste o no te guste Tenemos que unirnos Bajo la dimensión Del Espíritu Santo De Dios Yo sé que ustedes se están gozando Pero no se van a gozar ahora Con lo que vine a decir ¿Sabe por qué Dios me dice? ¿Sabe por qué? Amado La Biblia establece Y la Biblia enseña En el libro de segunda de Samuel Capítulo 11 Todos conocen la historia De un rey llamado Llamado David Y la Biblia enseña Y la Biblia establece Que en tiempos de guerra En tiempos Cuando el pueblo de Israel Estaba en batalla La Biblia dice Que el rey David Se estaba compaseando En el palacio Amado ¿Cómo es posible? Que en tiempos de guerra El líder Están durmiendo Y se estaba compaseando En el palacio No me digas Que eso era lo acostumbrado Porque lo acostumbrado Era Que el rey Saliera al campo de batalla Y era el que primero Daba el frente Era el que primero Le daba confianza A los que venían Detrás de él Era el que primero Le decía Yo sé que ellos son fuertes Yo sé que esto parece imposible Pero más son los que están Con nosotros Que los que están en contra Y la Biblia establece Que cuando él vio A la mujer De Uriaceteo Primer pecado La codició Segundo pecado La mandó a buscar Y tercer pecado Se acostó con ella Yo le dije Señor no entiendo Cuanto pecado Se volvió un homicida Porque después Que hizo lo que hizo Mandó a buscar Uriaceteo Y le dijo Que se fuera a acostar Con su esposa Para echarle la culpa a él Quinto pecado Con pirar contra tu hermano Cuando tu hermano No ha hecho nada El Señor Todavía no entiendo Y yo voy al paso Porque yo necesito Que usted entiende Esta palabra que Dios me dio Dios me llevó Al escenario Y Dios me llevó A la historia Y Dios me dijo Algo bien interesante Que quiero Que quiero ministrárselo A ustedes En esta noche Amado La Biblia enseña Y la Biblia establece Que todo el escenario pasó David se acotó Con la mujer De Uriaceteo A Uriaceteo Lo mataron Fue muerto Pero la Biblia enseña Que producto Del pecado Vino un hijo Pero la Biblia enseña Y la Biblia establece Que Dios Le dijo A este hombre A David Yo te voy a reconstruir Gloria a ser doble del Señor Lo digo yo En mi texto Pero la Biblia establece Que Dios se lo reconstruyó Lo perdonó Y fue tan tremendo Que Dios Levantó a David Como nunca antes Pero Dios se le dijo El hijo Que te nació Va a morir El niño de David Murió Pero la Biblia enseña Escúchame bien Que el niño estaba enfermo Y cuando el niño Estaba enfermo Escuche esto Es algo ilógico La Biblia establece Y la Biblia enseña Que David ni comía Ni bebía Y luego que el niño muere David empezó a comer Y empezó a beber Cuando tenía que hacer Todo lo contrario Tenía que comer Cuando el niño Estaba débil Cuando el niño Estaba enfermo Para poder fortalecerse Y hacer todas las Eligencias necesarias O del lugar Que correspondía Como padre De ese niño Pero la Biblia enseña Que él comió Mientras estaba Mientras estaba El niño enfermo Él no comía Pero cuando se murió Él gloria Es el nombre del Señor Empezó a comer Y yo le dije Señor no entiendo ¿Sabe lo que Dios me dijo? Dios me dijo Edgar ¿Cómo se llama La mujer de Urias Eteo? Y yo le dije Se llama Etsabe La esposa de Urias Eteo Se llama Etsabe Y yo le dije Señor no estoy Entendiendo todavía Y Dios me dijo Edgar la esposa De Urias Eteo Para David ¿Qué es? Y yo le dije Señor es una mujer Prohibida Y sabe lo que Dios me dijo El problema de mucha gente Es que cuando están En reconstrucción Todavía ellos están Hablando en lengua Todavía están Desatando códigos Ellos no han cerrado Su agenda Y están tomando Los mensajes Deben saber Y el Señor No entiendo esto Me dijo Edgar Cuando tú estás En reconstrucción Es un momento Donde Dios te pone Una anestesia ¿Sabe para qué? Para que tú No te movilices No te muevas Para que no tomes Actividades Para que aprendas A reconocer Que fallaste Y en esa falla No puedes seguir Predicando Porque si predica Predica en pecado Y Dios me dijo Edgar Cada vez que estás En pecado Y toma un mensaje No fue un mensaje Que yo te envié No fue una puerta Que yo te abrí Estás tomando La esposa de Urias Y el Señor No entiendo Edgar La esposa de Urias Es ajena No le pertenece A David Hay mensajes Que no te pertenecen A ti Porque estás en pecado Y lo estás tomando ¿Sabe por qué? Porque hay un testimonio Que hay que cuidar Hay un testimonio Que no puede caer al suelo Escúcheme Perdóneme Le guste o no le guste Si caí en pecado Voy ante la presencia De Dios Pago el precio Dios me reconstruye Me levanto Y sigo ministrando Pero hasta que no haya Una reconstrucción Tienes que haber Un despedimiento Hasta que Dios No te reconstruya Por completo No sigas ministrando ¿Sabe por qué? Porque aunque te guste O no te guste Va a haber una manifestación De alguien Que tú nunca has visto Que se llama O Natán O Natán Y Natán Te va a salir al encuentro ¿Sabe por qué? Porque Dios Necesita confrontarte Con tu realidad Usted dirá ¿Cómo así? Que Dios Necesita confrontarme Con mi realidad Dios sabe Que tú fallaste Pero tú sabes Que fallaste Y tú sabes Que necesita Detenerte Y ir al santuario De Dios Y decirle al Señor Reconstruyeme El problema De mucha gente Que cree Que ser reconstruido Es hablarle lengua Desatar el código No Cuando usted Está siendo reconstruido Escúcheme bien Se tiene que detener Escuchar lo que Dios Se está diciendo Reconstruido Dios necesita Renovarte Y Dios necesita Restaurarte ¿Sabe por qué? Porque Dios Se ha dado cuenta Que fallaste Y sigue caminando Con la falla Dios se ha dado cuenta Que todo el mundo Ve que hay gloria Todo el mundo Ve que hay unción Todo el mundo Ve que hay poder Todo el mundo Ve que te está moviendo Pero Dios sabe Que todavía No hay señal En el espíritu Porque la Biblia Enseña y la Biblia Establece Que Dios Escuche esto Amado Dios cuando fue A buscar al hombre Dios dijo Adán ¿Dónde estás tú? Y yo le dije Señor ¿Cómo va a ser? Si tú eres Un insapiente Eres un impresente ¿Cómo le pregunta Adán Adán ¿Dónde tú estás? Y Dios me dijo Yo no estoy buscando Al Adán caído Yo estoy buscando Al Adán Que yo diseñe A mi imagen Yo no estoy buscando Al Adán Que está en la chuleta Que está en la carne Yo estoy buscando Al Adán Que me conoce Que me escucha Porque la Biblia dice Que mis ovejas Escuchan mi voz Y la conocen Y vienen a mí Más el que no la escucha Lamentablemente Es porque sus oídos No están afinados Entonces yo creo Que alguien Tiene que detenerse Alguien tiene que Prestarle atención A eso Alguien tiene que Darse cuenta Gloria A ser doble del Señor Que necesita Ir al santuario De Dios Para que Dios Lo reconstruya A su imagen Para que Dios Vuelva a hacer Lo que hizo En el principio Alguien tiene que Entender En esta maravillosa noche Que no puede Seguir caminando De la misma manera Que está Pero no tan solo eso No puede seguir Gloria A ser doble del Señor Menopreciando A tu hermano Y yo voy a terminar Con esto Porque no voy a ser Tampoco muy extenso Yo necesito Que te pongas Sobre tu pie Yo necesito Que te pongas Sobre tu pie Dios mío Espíritu Santo De Dios Yo siento Una unción Profética De Dios Sobre este lugar Yo siento Una unción De restauración Muy fuerte Sobre este lugar Y Dios Se le está diciendo A mucha gente Dios se le está hablando A mucha gente Lo que yo escribí De ti Lo que yo dije De ti Yo lo voy a hacer Y lo voy a materializar Y lo voy a cumplir Pero necesito Que entres a mi santuario Para que entiendas Lo que yo quiero hacer Contigo Para que entiendas De la manera Que yo te voy A reconstruir Para que entiendas Gloria a ser doble del Señor Que el hombre Que había caído El hombre que había fallado Y lo que el hombre Habían visto No será más Lo que ellos están viendo Sino que yo haré Con mi pueblo Una gran nación Yo haré de ustedes Lo que yo escribí Y lo que yo dije Por eso escúcheme bien Aquí alguien tiene que entender La gloria a ser doble del Señor Que vamos a ser reconstruidos Para ver una nueva dimensión En el Espíritu de Dios Vamos a ser reconstruidos Para ver cosas mayores Vamos a ser reconstruidos Pero no para volver a fallar Sino para mirar El blanco de la cruz Levanta sus manos Y dígale Señor Señor Reconozco Que necesito Ser reconstruido Porque de una u otra manera He perdido La perfección De tu imagen Y necesito Que todo lo que escribiste De mí Empiece A caminar En el mundo de los espíritus Y a materializarse En el mundo físico Padre En el nombre poderoso De Jesús Por el poder De tu palabra Señor Yo declaro Restauración Sobre todos aquellos Que la necesitan Yo le declaro Levantamiento Sobre todo aquel Que está caído Y declaro Establezco Un año Própero Un año De bendición Un año Dios amado Donde doble estancamiento Un año Donde nos moveremos En la unidad del espíritu Un año Donde seremos uno Un año Dios amado Donde mi dolor Será tu dolor Donde tu batalla Será mi batalla Un año Donde vamos a manifestar Oh gloria Es el nombre del Señor El diseño del reino Un año Donde vamos a creer En los ministerios Un año Señor Donde nos vamos a multiplicar Un año Señor Donde vamos a ver Lo que otros Nunca han podido ver Padre Gracias Gracias Señor Gracias Espíritu Santo De Dios En que el nombre Es poderoso De Jesús Amén Dios le bendiga Y Dios le guarde